Relagando mucho la mente Suelto ese cansancio de mi No forme parte de mi cuerpo Limpiar Un gusto saludarles amigos Hoy voy a hacer un ASMR A Arlene Ella está muy tensa, muy estresada Este ASMR le va a ayudar mucho a relajar Voy a hacer un ASMR con sus cabellos Ya que tiene muy largos De este lado igual Espero que se relajen Que disfruten nuestros videos Y que siempre es un gusto Estar para ustedes Voy a iniciar Con estas brochitas Un pequeño masajito La frentecita Suave De arriba Relaje Serling Vamos relajando mucho la mente Sacamos nuestro estrés Esa tensión Esas preocupaciones Esos nervios Vamos a relajar nuestra mente Abrimos espacio Pensamos en algo muy agradable Digamos que nuestro cuerpo Se sienta saludable Nos rodeamos de mucha paz De mucha armonía Muy suave Muy relajadita Que la paz En nuestra mente Fluya En todo nuestro ser Que la salud Nunca nos falte La armonía Con nuestros seres queridos El amor En el hogar La calidez Del hogar Con nuestra mente Positiva Relajo Mi mente Una sensación muy agradable Muy suave Muy suave Me relajo Dejo atrás Todos mis problemas Todas mis angustias Pongo a relajar Pongo a relajar mucho Mi mente Siempre Muy relajadita Que el silencio Sea mi mejor amigo Mi mejor condición Para estar en paz Para sentirme libre Alejada Alejada De todo lo malo Dejo atrás Todos esos resentimientos Voy a dejar de pensar En todas Personas Situaciones Que me hacen daño Me incomodan Muy bien Pienso siempre En lo mejor Para mi salud Para los míos Siempre con una actitud Positiva Una sonrisa En el rostro Para alegrar Para hacer sentir Siempre El bienestar A las personas Que me rodean Para transmitir Esa energía Positiva Transmitirle Mi buen humor Muy bien Muy relajadita Me relajo Elimino Elimino Aquellas Cosas Tóxicas De mi vida Elimino Todo lo malo Dejo atrás Esos Esos problemas Voy a relajar Mi cuerpo Relajo Mi mente Mi espíritu Me siento Renovada Me conecto Conmigo mismo Mucha relajación Me rodeo Me rodeo De todo Lo bueno Me rodeo De personas Buenas Con actitud Positiva Que sumen En mi vida Que valoren Lo que hago Relajada Relajadita Esta sensación Suave En su rostro Le relaja Relaje Su mente Piensa Piensa En algo Bonito Abra Espacio A la mente Deje Fluir Sus ideas Con mucha Tranquilidad Sin Ansiedad Sin Nervios Sin Rencores Dejo Soltar Aquellas Impurezas Relajada Me relajo Muy suave Relajo Mi mente Absorbo Inhalo Suelto Toda esa Tensión De mi cuerpo Elimino Esa fatiga El estrés Me rodeo De cosas Positivas Relajo Mi mente Con actitud Positiva Este momento Me relajo El tiempo Es para Su salud Me relajo Mucho Relajo Mi mente Conecita Bien Mucho Relajación Mucho Relajación Voy a relajar Bien Muy suave Suelto Ese cansancio De mis hombros Me relajo Me relajo Profundamente Me relajo Mucha Relajación De esta manera Mucha Relajación Mucha Relajación Elimino Esa tensión De mi cuerpo De mis hombros Siento Mucha Relajación Suelto Ese Resol En Suelto Vale N Suelto Esas mucho helagada mucho helagada mucho helagada el hielo es atención muy helagada un poco lento muy agarradita elimina esa tensión de mi cabecita relajo muy bien muy renovada muy agarrita muy relajadita vamos a ir relajando el cabellito el cuero cabelludo de esta manera toda la parte de acá adelante hago presión de esta manera relajada tomo la parte de acá me ayuda mucho a relajar la cabecita tomaremos un poco de cabello de aquí en especial esto le va a ayudar mucho a relajar la cabecita por el cabellito también a veces se siente pesado esto le va a relajar mucho muy relajante muy relajante para el cabellito muy bonito relajamos relajamos muy relajante tomaremos también la parte de acá arriba también muy relajante muy relajante para el cuero cabellito todo alrededor de la cabecita iremos pasando todo alrededor de la cabecita iremos pasando para irle relajando muy relajando la parte de la cabecita iremos pasando la parte de la cabecita iremos pasando el rostro iremos pasando relajando relajando muy relajante me desestreso me desestreso muy relajando suelto recorro muy bien recorro me concentro empiezo me relajo me conecto me conecto conmigo misma estoy en absoluta tranquilidad absoluto relajamiento busco busco mi relajación mi bienestar mi bienestar personal me relajo me relajo demasiado me relajo demasiado muy relajo muy relajado muy relajada elimino el estrés libero esa tensión libero esa tensión muy relajada esa pesadez relajo mi rostro muy relajada muy relajada muy relajada las mismadas la elimino la elimino esa tensión de mis hombros se va relajo relajo elimino toda esa tensión voy relajando voy relajando mis hombros mucha tensión mucho estrés mucho cansancio lo elimino de mi cuerpo libero a mi cuerpo de todas esas cosas pesadas relajada relajada procedo me relajo libero libero esa tensión ese nerviosismo me siento iluminada siempre se debe sentir bendecida porque la salud el despertar cada mañana es una bendición es una bendición que tengamos a las personas que amamos a nuestro lado estamos con salud sonreímos un día más me siento bendecida relajada que la tensión el estrés no forme parte de mi cuerpo lo elimino para mi relajación para mi relajación me relajo muy relajada 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 delicado, suave, relajante, relajo mi cuello, me relajo, libero, mucha tensión, mucho estrés 1 2 1 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 9 10 10 11 12 11 12 12 13 15 15 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 21 22 23 24 25 26 27 26 18 28 28 29 20 30 muy bien vamos a peinar los cabellos para relajar mucho lo que es la cabecita tomamos una parte de aquí muy relajada empezaremos desde las puntas para no provocarle ningún daño suave muy relajada muy suave de la misma manera tomamos el cabello de esta parte de adelante vamos a relajar suave suave vamos a desenredar like that muy delicado soave un desain un desain un desain un desain de la misma manera tomamos otra parte del cabello para desenredar muy suave muy relajada muy relajada y 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 lo desenredamos muy muy bien lo tenemos muy desenredado muy parejo y 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 de esta manera tenemos desenredado el cabellito muy 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 bien lo vamos a regar por los lados vamos a cubrir nuestros hombros con el cabellito muy muy relajadita muy bien tenemos su hermoso cabello liberamos toda esa mala energía esas vibras negativas soltamos soltamos todo eso malo de esta manera purificamos nuestro ser de esta manera bien bien voy a pasarle unas velitas para iluminar y limpiar toda esa negatividad alejar esas malas vibras las envidias y darle luz al camino de Arlene utilizo estas velitas para purificar limpiar iluminar la vida cada instante de cada momento de la vida de Arlene que estas velitas florezcan florezcan en Arlene con su aroma con esa luz con esa luz para seguir hacia adelante renueven las metas renueven esas vibras positivas alejen esas malas intenciones esas vibras malas aquellas que hacen mal truncan nuestros anhelos que todo eso se aleje en este momento también también voy a también voy a también voy a voy a pasarle una velita blanca para la salud para la salud el blanco de pureza que traiga mucha prosperidad salud para Arlene que esta velita purifique todo el cuerpo de Arlene para la salud para la paz para la armonía que esta luz ilumine ilumine cada momento en su vida que los propósitos esos buenos deseos se cumplan de esta manera que la purificación para su cuerpo le ayude mucho en la relajación como ya hemos alejado todas esas malas vibras pues donde pude la una y pude